Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil Hace todo por gustarte Es preciosa Sabe como es el Y así tú te sonrojas Ojos Regretan que algo y fuego Como es el universo Y te lleva lejos Humedece tu alma Florece en su trono Como en el deber y de guisa Y se deja caer en ti Como en dado ruedas Llamar a dar su piel Como en el deber y de guisa Descierta Y te agobia De la amiga Rosa de ternura Si estás furiosa Sabe como es el Y así tú te sonrojas Los chicos Vengan a lo En su piel Como en el deber y de guisa Te fastidia Ven tranquila Hace todo por gustarte Es preciosa Sabe como es el Y así tú te sonrojas Los chicos Vengan a lo En su piel Como en el deber y de guisa Te fastidia De tranquila Por gozarte Como insupervencia Lo despiertan Y te agobia Te agobia Como insupervencia